Maravilloso este evento y en referencia con lo que hablábamos de que el encendido del alumbrado navideño se realizará el próximo 7 de diciembre, el alcalde nos deja esta invitación. Bueno, sea la oportunidad para invitar a todos los guarneños a que vengan a un gran evento que es el encendido de la navidad, el próximo 7 de diciembre a las 6 de la tarde acá en el parque los esperamos, que vamos a tener un gran evento con una programación muy especial y además los alumbrados que sé que les va a gustar a todos los guarneños muy merecidos para todos para que disfrutemos en esta navidad que vamos a tener en el año 2022.